Todo bien, todo bonito, con el nuevo trailer oficial de Maiden Abyss temporada 2, The Golden City of the Scorching Sun, confirmando su fecha de estreno para el próximo 6 de julio. Desafortunadamente, y como muchos recordarán, hace unos días se anunció que la plataforma High Dive adquirió los derechos de distribución de la serie para Latinoamérica, por lo cual es muy probable que no se pueda acceder a los nuevos episodios de manera legal de este lado del mundo. Ya saben, por el relajito que se trae High Dive, que si se va o no.